Tú me dices a mí, ¿con quién te gustaría pelear con Manny Pacquiao o Floyd Mayweather? Me gustaría pelear con Manny Pacquiao. Otra vez, si tú me lo preguntas, ¿por qué? Porque Manny Pacquiao es un peleador que te ofrece pelea. Mayweather es un peleador que nada más está a la defensiva. Es un peleador que aprovecha, que nada más está esperando el momento para poderte ganar el round. Entonces, a mí me gusta una pelea competitiva. Una pelea que el otro rival también se arriesgue. Un rival que también, que de alguna manera tú lo puedas sorprender con un golpe. O lo puedas sorprender con combinaciones de golpes. Y eso es Manny Pacquiao. Pero Floyd Mayweather es un peleador que, para ganarle, tienes que noquearlo. Pero para noquearlo, él tiene que pelear. No le gusta pelear. Él nada más se cubre, se hace la defensiva, el rolling shoulder. Y eso está bien, no está prohibido. Y yo creo que estoy de acuerdo. Pero en un ring se necesitan dos para hacer un gran espectáculo. Pero bueno, para ganarle a Floyd Mayweather tienes que noquearlo. Y cuando vas a noquear a un peleador que no le gusta pelear.